Como la mimbre y el unco Tiene el talle saitana Que tiene el talle saitana Como la mimbre y el unco Tiene el talle saitana Como la mimbre y el unco Tiene el talle saitana Que tiene el talle saitana Y el gitanos que la miran Quiere esta noche robarla Y el gitanos que la miran Quiere esta noche robarla Cuando se duerma la luna Y se despierten los huetes Y cuando se rompa el compás Y ese gitano moreno La tiene que deshonrar Debajo del pino grande Yo te espero, prima mía Yo te espero, prima mía Debajo del pino grande Yo te espero, prima mía Debajo del pino grande Yo te espero, prima mía Yo te espero, prima mía Que si tu gente no se entera Yo te espero, prima mía Cuando se duerma la luna Y se despierten los huetes Y cuando se rompa el compás Y ese gitano moreno La tiene que deshonrar Como temblaba la luna La refriega de gitano La refriega de gitano Como temblaba la luna La refriega de gitano Como temblaba la luna La refriega de gitano La refriega de gitano Por la honra de esa niña Lucharán, primos hermanos Por la honra de esa niña Lucharán, primos hermanos Cuando se duerma la luna Cuando se duerma la luna Y se despierten los huetes Y cuando se rompa el compás Y ese gitano moreno La tiene que deshonrar Las veredas de carne Van hablando la navaja Que van hablando la navaja Con las veredas de carne Van hablando la navaja Con las veredas de carne Y van hablando la navaja Que van hablando la navaja Y a la puerta de la noche Y va llamando la venganza Y a la puerta de la noche Y va llamando la venganza Cuando se duerma la luna Y se despierten los huetes Y cuando se rompa el compás Y ese gitano moreno La tiene que deshonrar Buenas Rosa, ven para acá, por favor Un aplauso para Rosa Que ha estado... Es muy duro Ay, Rosa Eso es muy difícil, ¿eh? Gracias Eso tiene que ser complicadísimo